Bueno, y hoy muy temprano se pudo apreciar un evento astronómico. Estamos hablando de un eclipse lunar, ¿sí? Un eclipse lunar de sangre, que también se llama por este color, que suele tomar un color más rosa. Ahora, claro, se pudo ver acá en Argentina, pero también se pudo ver en otras partes del mundo, como por ejemplo en Beijing. Bueno, lo cierto es que este martes se pudo apreciar uno de estos eventos astronómicos más importantes del mes de noviembre, el eclipse lunar, y claro, pudo ser visto en todo el planeta y se podría, dicen que se podía apreciar mejor en América del Norte, en Oceanía y también en Asia. Ustedes vean las imágenes. Este evento también es muy conocido como luna de sangre, ya que la luna obtiene ese tono como rojizo que recién estábamos viendo. A diferencia de un eclipse solar, en este caso no es necesario utilizar protección sin los ojos para poder verlo, aunque los científicos sí recomiendan el uso de binoculares o un telescopio. Estas herramientas, bueno, permiten ver este fenómeno astronómico de una forma un poco más precisa. Como les decía, en Argentina también se pudo ver, de hecho, durante la mañana, así que muchos que se levantaron muy, muy tempranito seguramente pudieron apreciar este fenómeno, pero como decíamos, las imágenes que compartimos ahora son de cómo se pudo ver este eclipse de luna en Beijing. Bueno, ahora, ¿cómo ocurre este eclipse? Ocurre cuando el sol, la Tierra y la luna se alinean de modo que la luna pasa por la sombra de la Tierra. En un eclipse lunar total, toda la luna cae dentro de la parte más oscura de la sombra de la Tierra, llamada umbra. Eso fue lo que explicó la NASA en su sitio web. Cuando la luna está dentro de la umbra, se vuelve de un tono rojizo. Técnicamente, bueno, esto sucede porque la única luz solar que llega a la luna pasa a través de la atmósfera de la Tierra. Cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera de la Tierra durante el eclipse, más roja aparecerá la luna. Así que explicando un poco cómo se veía esta luna y por qué ese color rojizo. Y que, claro, este fenómeno no va a volver a repetirse hasta el año 2025. ¡Gracias!